bienvenidos de nuevo a nuestra granja y ahorita es un pajarito y los demás están en los árboles y hoy en particular como habéis visto en el título tenemos a nuestro nuevo perrito, se llama Perrete no nos hemos pensado mucho el nombre de perro, Perrete y muchas veces lo confunden con un zorro y nos preguntan cuál es su nombre y le decimos Perrete y se le pega más zorro porque es que tiene las orejas de este color y como que tiene las orejas muy largas bueno pues este perrete va a estar a partir de ahora con nosotros a que si, Perrete ven aquí, ven aquí, sube, sube es que mueras, es muy bonito bueno pues este perro, Perrete es adoptado, no comprado o sea, no os compréis los perros porque al final hay muchos que necesitan un hogar y se los podéis adoptar son más cariñosos los que están adoptados porque están adaptados están adaptados a la vida más libre no como los que están en jaulas para comprarlos y son más cariñosos mira que sube bueno yo este, aquí lo tenemos aquí dentro, en el campo y por eso tiene un collar antipulgas solo no tiene otro collar este era perfecto entonces cuando lo sacamos a pasear pues le ponemos un arnés y ya está, a pasear lo más recomendado es pasearlo cuatro veces al día o cuanto más mejor porque así hace sus cosas y está mejor bueno también agua, agua está aquí tener siempre un cachorro de agua no es que esté sucia el agua es que es el fondo el fondo este es así, verde y también comida le tenéis que dar a los perros todas las veces al día esto es un consejo para que tengan una vida mejor bueno como este va a ser un video corto porque solo quería enseñaros a Perrete porque a partir de todos los videos a ver Perrete a partir de los demás videos va a estar siempre aquí Perrete ¿vale? Perrete, ¿quieres despedir el video? mirad, fijaros si es que parece un zorrillo está súper atento porque por ahí están cantando Colorín está cantando mirad, a ver si si lo puedo poner a ver que se vea fijaros, está aquí ahí está Colorín cántanos Colorín a ver si canta algo no sé si lo escucháis pero he cantado un poco como siempre aquí en nuestras gallinas y Perrete nos va a despedir del video que sí Perrete adiós Perrete adiós Perrete ¿sí? no? no no ¡Gracias!